La palabra dice, no puede una fuente salir agua salada y agua dulce al mismo tiempo. Eso no es natural. O somos de bendición, o somos de maldición. Vamos a sopesar nuestros corazones. El llamado de la palabra en cuanto al silencio es que nosotros seamos como el Cordero de Dios. La propuesta es que seamos mansos como corderos, que seamos mansos como una paloma. Y si vos tenés que ser la inocentona, sé la inocentona. Que la gente diga lo que quiera, pero vos sé como un Cordero de Dios. Manso, porque la mansedumbre es la coraza contra la ira. Si vos sos una persona mansa, ¿quién va a mover tu estructura emocional y espiritual? ¿Quién te va a robar el galardón de la sabiduría? Porque la sabiduría es un galardón, mi querida hermana. La sabiduría se construye. La sabiduría no es un don. Uno no nace sabio. Quizás ustedes me escuchan enseñando cosas que son tan sabias, pero yo quiero decirles que acá está mi inspiración. Esto es lo que a mí me educa y me corrige. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!